Una cerveza Por favor ponga un bolero Quiero olvidar a la mujer a quien yo quiero Y no te canses de servirme salonero Quiero olvidarme que este amor fue traicionero Una cerveza por favor, una cerveza Que hoy me quiero emborrachear en esta mesa Una cerveza por favor, una cerveza Que hoy me quiero emborrachear en esta mesa Un bolero por favor ponga un bolero Quiero olvidar a la mujer a quien yo quiero Y no te canses de servirme salonero Quiero olvidarme que este amor fue traicionero Una cerveza por favor, una cerveza Que hoy me quiero emborrachear en esta mesa Y no te canses de servirme salonero Quiero olvidarme que este amor fue traicionero Una cerveza por favor, una cerveza Que hoy me quiero emborrachear en esta mesa Una cerveza por favor, una cerveza Que hoy me quiero emborrachear en esta mesa Que hoy me quiero emborrachear en esta mesa Que hoy me quiero emborrachear en esta mesa